La convocatoria para la Megamarcha Nacional del 20 de noviembre encendió la alerta roja en el gobierno del Distrito Federal que busca evitar que la movilización sea utilizada por algunos grupos como el pretexto para desatar la violencia en la capital. Se prevé que este jueves arriben al Distrito Federal las caravanas que provienen de diferentes estados del país en apoyo a familiares y alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. De acuerdo con el plan de acción del próximo 20 de noviembre, las diferentes caravanas saldrán de tres puntos emblemáticos de la Ciudad de México para reunirse finalmente en la explanada del Zócalo Capitalino. Por tal motivo, el gobierno del Distrito Federal afina un escrupuloso operativo policiaco donde el objetivo principal es evitar que grupos de anarquistas y provocadores, quienes han protagonizado en contronazos desde el inicio de gobierno de Miguel Ángel Mancera, se infiltren en la movilización para provocar a granaderos y policías locales. Se trata de un operativo a dos caras, de contención para evitar que causen destrozos a edificios, monumentos históricos y mobiliario urbano, pero también ciudadano, para no caer en provocaciones que activen el uso de la fuerza pública. El jueves, sin duda será otro de los grandes retos para la administración local, sobre todo después del error que cometieron dos instituciones encargadas de impartir justicia, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que encabeza a Rodolfo Ríos Garza y la Secretaría de Seguridad Pública Local de Jesús Rodríguez Almeida, cuyos elementos abrieron fuego el pasado sábado 15 de noviembre al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los balazos en CEU provocaron a los activistas quienes hasta la fecha mantienen barricadas especulando sobre un posible ingreso de granaderos y policías preventivos a las instalaciones de la UNAM. El episodio de CEU, en el que resultó herida una persona, provocó un encontronazo hacia el interior del gabinete local en el que tuvo que salir de manera emergente el secretario de gobierno Héctor Serrano a ofrecer disculpas y reiterar el respeto a la autonomía universitaria. Muy tarde también reaccionó el rector José Narro Robles, quien, cuidadoso de no encender aún más los ánimos de la comunidad estudiantil, pidió al gobierno del Distrito Federal que no se repitieran nunca más los hechos, pues la presencia de la policía no es deseable en Ciudad Universitaria. Con este escenario a cuestas, el GDF desplegará también para la marcha del jueves personal vestido de civil que a través de radios monitorean el transcurso de la marcha y reportan a la policía la presencia de posibles infiltrados. Para ese día, se prevé que el jefe de gobierno capitalino retome sus actividades al frente del GDF.